Buenos días a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes adorando al Señor. Gracias al equipo de alabanza por traernos a la presencia del Señor hoy. En realidad estoy entusiasmado de estar aquí con ustedes hoy empezando esta nueva serie en unos minutos. Muchísimas gracias. Quiero en especial darle la bienvenida a todos nuestros invitados que están aquí tal vez por primera vez. Bienvenidos a nuestra comunidad. Estamos tan contentos de tenerlos aquí y a todos en nuestra familia de la iglesia. Los extrañamos tanto. Nos extrañamos verlos y estamos tan agradecidos de podernos reunir en línea. Y bueno, hay que darle crédito a todo nuestro equipo de producción que les está trayendo la iglesia a sus casas. Así que denle gracias cuando lo vean. Es un equipo maravilloso. Ha sido fantástico tener algunas reuniones al aire libre y eventos para nuestro grupo de jóvenes y cosas distintas. Y estamos viendo otras maneras de tener ese tipo de eventos de una manera segura porque estamos empezando a darnos cuenta de que tal vez vamos a estar en esta temporada por un tiempo, tal vez hasta el final del año o más allá. Entonces estamos buscando maneras de hacer esto bien y hacer más servicios al aire libre y posiblemente incluso los domingos. Así que bueno, estén sintonizados para actualizarnos de eso. Eso no funcionaría hoy ni funcionó la semana pasada cuando pensamos que íbamos a tener una reunión después del servicio al aire libre y tuvimos tiempo. Queríamos tener un picnic, pero por la calidad del aire no pudimos hacerlo. Espero que estén bien en medio de todo esto, en todo este humo. Hoy ha sido excepcionalmente fuerte. Puedo olerlo aquí en el santuario. Me imagino que ustedes en su casa también. Y wow, estamos tan agradecidos con todos los bomberos y el trabajo tan increíble que estos hombres y mujeres están haciendo. Justo el otro día estábamos manejando, mejor dicho, mi hija Phoebe estaba manejando, aleluya, y vimos helicópteros yendo en una rotación uno tras otro en el lago Stafford, cargando agua hasta el incendio que queda en el oeste de Marín. Y mientras uno de esos helicópteros voló encima del camino, parte del agua que llevaba cayó en nuestro parabrisas. Y fue algo increíble y especial de ese momento que nos hizo sentirnos conectados a todo el trabajo, harto trabajo que están haciendo. Más allá de salpicar nuestro carro, todo lo que están haciendo los bomberos de verdad están siendo estirados hasta el límite. Así que manténganlos en sus oraciones, a todos los bomberos. Y para todos ustedes, las familias de los bomberos, tal vez sus papás, su mamá estén allá luchando contra el incendio, pues les damos gracias. El Señor los bendiga. Los levantamos y los apreciamos. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Dios del Valle. Y quiero empezar a desplegar esto esta mañana de distintas maneras. Entonces, es una frase que tiene múltiples capas de significado y hay un significado personal y un significado profético. Y vamos a construir en estos dos temas mientras nos vamos moviendo hacia adelante, empezando hoy y moviéndonos en todo el mes de septiembre. Entonces, para comenzar, me gustaría que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 20. En el capítulo 20, yo creo que es un versículo bueno para el año 2020. Primera de Reyes 20 es un capítulo fantástico para el 2020, porque este ha sido un año indescriptible hasta ahorita, empezando con el confinamiento de la pandemia en marzo, los incendios que estamos viviendo ahorita. No podemos estar afuera, no podemos estar adentro. Los negocios están quebrantados, hay gente que no tiene empleo, las escuelas están siendo impactadas, los alumnos no pueden ir, los maestros tienen que aprender a hacerlo todo por internet. Pienso en nuestra propia escuela que empieza en una semana y el trabajo tan increíble que está haciendo toda la facultad y los maestros para esto. Estoy pensando en todas las cosas que ustedes esperaban hacer y no pudieron hacer. Todas las decepciones que hemos tenido en el 2020, tal vez tú tuviste decepciones este año. Pienso también cosas prácticas como atletas, estudiantes atléticos que no pudieron jugar en la primavera o que no van a poder jugar en el otoño y estaban esperando becas. También estudiantes universitarios que no pueden estar en el salón de clases. Tal vez tú tenías una visión de expandir tu carrera o ir al próximo nivel en tu negocio y ahorita estás colgando de un hilo. El año 2020 ha sido un año de muchos eventos cancelados y en medio de esa locura, la intensidad de nuestra cultura, incluso las personas están siendo canceladas. Es algo de verdad, un tiempo muy difícil y yo me siento que en un tiempo donde todo el mundo, independientemente de quien tú seas y de quien seamos, necesitamos extra apoyo porque ahorita hay más malos entendidos y juicio que cualquier otro momento que me acuerde de mi vida. Entonces a mí me gusta, cuando veo este año, veo que es una atmósfera intensa, un año intenso, atravesando muchas cosas con un gran peso encima y todo eso tiene que ver con esto. El Dios del Valle, porque el 2020 estamos en el Valle, pero esto es un recordatorio de que es una oportunidad de recibir su amor en este lugar y dar su amor también en este lugar. Entonces recordemos eso. Ahora, hay una cosa que he notado cuando escucho chistes y cositas que veo en internet acerca del año 2020, justo cuando crees que las cosas van a mejorar, algo peor pasa. Es una cosa más y la gente dice, oh, 2020, como que fuera algo ya normal para esta temporada. Habiendo dicho eso, déjeme llevarlos a Primera de Reyes 20, versículo 38, pero primero les quiero dar un poquito de la historia de Primera de Reyes 20. Esto fue una época en que el rey de Siria estaba tratando de agrupar y planificar un regreso a Israel después de una pérdida muy seria. Y su consejero le dijo, los reyes de los israelitas. Ellos ni siquiera sabían que solo hay un Dios, pero bueno, él dijo, los reyes de los israelitas. Y dijo, ellos son dioses de los montes y por eso es que perdimos, porque los dioses son los dioses de los montes. Y dijo, ¿por qué no luchamos contra ellos en el valle para ser más fuerte que ellos, para tener la ventaja sobre ellos, sobre nuestro propio terreno? Y no es eso lo que el enemigo siempre quiere hacer. Él quiere que nos vayamos de la fe, que nos vayamos del reino, de la fortaleza del Señor. Siempre es su táctica. Y entonces lo que sucede aquí es que eso es exactamente lo que trataron de hacer. Ellos trataron de tratar de atacar en el valle. Y muchos meses después hubo un ejército de Siria reunido contra Israel. Israel estaba de verdad en un punto débil con demasiada gente en contra de ellos. Entonces viene esto en el versículo 28 que dice, entonces vino un hombre del Señor y le habló al rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, porque los sirios han dicho que el Señor es el Señor del monte, pero no es un Señor del valle. Entonces yo los liberaré, liberaré y les entregaré a esta multitud a ustedes para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Esa es una gran palabra. Vengan. Yo estoy emocionado de esta palabra, de este versículo, donde se veía como que los iban a liquidar, eliminar totalmente. Entonces es una victoria que no tenía sentido con el pueblo de Israel. Entonces de ahí también Romanos 8, 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ahora quiero hacer una diferenciación entre colinas y valles, porque muchas veces la gente piensa también como la gente de Siria. Incluso los creyentes, podemos empezar a pensar así. Así es como se ve esto. Podemos empezar a creer que Dios es solamente el Dios de los puntos altos de nuestra vida, que Él solo está con nosotros cuando tenemos bendición, cuando estamos superando las cosas. Tenemos estos encuentros con Dios y esta victoria, momentos increíbles donde se han respondido oraciones y estamos ahí en el tope del monte, de la montaña y esas experiencias ahí arriba del monte, uno puede ver hasta lo más lejos posible que el ojo alcanzo. Uno se siente imparable, insacudible, como que nadie lo puede mover a uno, como que puede ver toda su vida en frente de uno y se ve como que, wow, lo mejor está por venir. La vida es buena, la vida se siente bien. Y quiero decir esta mañana que Dios es el Dios del monte. Él de verdad lo es. El problema es cuando empezamos a creer que Él solo es el Dios del monte y solo está con nosotros en esos momentos, que Él solamente está con nosotros en las colinas, en las cimas. Pero Jesús nos mostró en su teología perfecta el balance entre el tope del monte y el valle. Vemos esto en Mateo 17. Él está en su gloria. Él está siendo transfigurado en ese momento. Él está brillando como el cielo y entonces baja del monte de la transfiguración y saca a un demonio de un niño que está poseído y toma eso, lo que tuvo arriba del monte, abajo en el valle y lo destruye en el valle. Y eso nos muestra el tipo de relación que hay en la escritura de cosas que recibimos en esos momentos del monte que podemos llevar al valle con nosotros. Pero también hay cosas que solo podemos recibir en el valle que no podemos recibir en ningún otro lugar. Dios no es solamente el Dios de la cima del monte. No es solo el Dios de lo más alto. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros en los puntos altos y en los puntos bajos. La palabra bíblica hebrea de Primera de Reyes es un valle es una depresión baja. Obviamente, eso está hablando de algo topográfico, pero los valles también se pueden sentir así de una manera emocional. Se puede sentir como que uno está bajo. Y la otra palabra raíz de valle es estar profundo o hacer profundo. Y les quiero decir que esa es una de las bendiciones del valle. El valle es un lugar donde uno profundiza, donde el Señor te hace más profundo, donde hacen más profundas las raíces de tu fe, para que ellas bajen, para que tú puedas dar más fruto arriba. Hay momentos en la vida en que recibimos cosas que no pudimos haber recibidos porque Dios está contigo en el valle. Está con nosotros en el valle. Ahora, si solamente crees, aquí es donde es muy importante cómo pensamos, porque si tú piensas que Dios solamente está contigo en las colinas, entonces lo que va a pasar es que cuando llegas al valle, tú vas a empezar a creer que estás solo y olvidado y que Dios está dejando que te pasen todas estas cosas malas porque te dejó. Escucho ese tipo de conversaciones todo el tiempo y tú también. Lo escuchamos en el mundo a nuestro alrededor. ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué cosas buenas le pasan a la gente mala? Y entonces todas estas cosas que empiezan a suceder que no entendemos y tratamos de hacer las matemáticas y decimos, oh, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo entender esto. Pero es interesante porque en Primera de Santiago dice, cuéntalo todo como gaso, como gozo. O sea, haz la matemática cuando estés siendo probado y estés en el valle y estés luchando, haz la matemática, súmalo todo y cuéntalo todo como gozo después del símbolo de igual, porque el Señor está trabajando en tu vida, inclusive en ese momento. ¡Wow! Yo estoy predicando, estoy emocionado, no estoy gritando, es que estoy tan entusiasmado por esta palabra y espero que ustedes puedan sentir eso. Quiero que ustedes sean alentados en medio de la prueba que estén enfrentando en este momento. Entonces, lo que tú haces cuando estás en el valle, es como a veces no sabemos qué hacer cuando no tenemos una buena vista de lo que hay adelante. Entonces, cuando estamos en el valle, no podemos ver muy bien, especialmente si está muy abajo. ¿Qué hacemos en el valle de lo que parece ser una oración no respondida? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pero cuando uno está en la cima, uno dice, en cuanto ahora me van a responder, pero en el valle es, ¿cuándo, Señor? Pero eres el Dios de los dos. Él dijo, tú serás que yo soy el Señor, yo soy el que es, yo soy el que está contigo siempre, yo soy el, Él es el Señor de todo. Entonces, les quiero hablar de estas dos aplicaciones de la palabra valle. Primero, los valles representan los puntos bajos en la vida. Los puntos bajos en la vida también representan otras cosas, pero me voy a enfocar en esto, que representan esos puntos bajos. Entonces, punto A acerca de eso. Hablemos de los puntos bajos. Dios está contigo en el valle. Si tienes las notas, puedes hacer esto en línea o ver las notas, pero Dios está contigo en el valle y Él está trabajando en ti en el valle. Incluso cuando no te veo, estás trabajando. Cuando no te siento, estás trabajando. Nunca dejas de trabajar. Esa es una canción que cantamos una y otra vez. Él está con nosotros en el valle y como yo dije, son los puntos bajos, los puntos de decepción, de pérdida, de sufrimiento. Salmo 34, verso 18, dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, no lejos, cerca, y salva a los de espíritu abatido. Síganme en esto, porque creo que necesitamos aprender algo acerca del Dios del valle en cuanto a la manera de cómo eso se tiene que ver con el sufrimiento que tenemos en la vida. Pero la Biblia dice que si nosotros sufrimos con Él, nosotros reinaremos con Él. 70% de los salmos tienen algún tipo de lamento o de sufrimiento. Y yo creo que nosotros no estamos muy cómodos con ese tipo de vulnerabilidad. No creo que la iglesia en general, y me incluyo a mí mismo totalmente, no es una crítica. Es que no estoy muy seguro. Estoy haciendo una observación de que no creo que somos muy buenos en la parte de tener lamento, de tener sufrimiento. Sin embargo, los salmos y la Biblia completa es fiel en mostrar que los valles de la vida. Mira el Salmo 13, por ejemplo. Hay cuatro preguntas con las que empieza el salmista. Él dice, ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Cuánto tiempo va a durar este valle? Quiero decirles algo poderoso de estos versículos y poderoso sobre estos salmos. Los salmos nos enseñan cómo decir que estamos pasando lo que estamos pasando sin dejar nuestra fe. Nos muestra cómo convertir nuestro dolor en oración y en perseguir una fe en vez de salir corriendo. Cuando tenemos esos momentos en el valle y ellos estaban quebrantados y se sentían abandonados y lo traían al Señor. Y si tú no estás creyendo y tú dices ya, el Señor no existe. Pero yo estoy diciendo que tú digas, Señor, me siento así, se siente real y me está costando. Pero aquí estoy trayéndote esta lucha porque en mi corazón yo sé que tú estás conmigo, Dios, en el valle. Alguien venga. ¡Aleluya! El Señor está con nosotros. Ahora, punto B acerca de los valles siendo un punto bajo. Estos son lugares donde aprender humildad, humanidad y esperanza. Hay algunas cosas que empezamos a volvernos muy empatéticos cuando hemos tenido un punto bajo. Las cosas a través de las cuales atravesamos. Decía Pablo que la dificultad que hemos tenido, Él nos consuela. Dios nos consuela para que nosotros podamos consular a las personas que están pasando por lo mismo. Hay empatía. Hay un consuelo sobrenatural que se derrama sobre ti en ese valle. Es un lugar donde aprendes humildad, cuando no estás encima del mundo, cuando no te sientes imparable. Es donde aprendes estar dependiendo del Señor, esa confianza, donde estamos anclados en la esperanza. Es difícil tener una buena vista desde el valle y ahí es donde aprendemos a confiar. Hay algo acerca de la humildad y la confianza que en realidad trae esa dependencia y esa confianza del Señor. El punto C es que algunos valles son mucho más largos, mucho más grandes que otros. Tal vez tomen más tiempo a atravesarlos, pero confíen en saber que los valles son para ser atravesados. En el Salmo 23, versículo 4, dicen, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Digan, atravieso, a ver si atravieso los valles tenebrosos. Entonces hemos hablado de esto antes. Es importante recalcar que el último versículo del Salmo 23 es, y en la casa del Señor habitaré para siempre, aunque pase por el valle tenebroso. A veces empezamos a actuar como que eso es nuestra identidad, ese valle de la muerte, pero no, es algo que estamos atravesando. Tal vez no va a tomar tiempo salir, pero estoy atravesándolo. Voy a salir. Tal vez es un camino largo, pero lo estoy atravesando y voy a salir del otro lado. Tal vez es una lucha difícil, pero estoy atravesándolo, estoy atravesándolo, estoy atravesándolo. Dile a alguien, lo estoy atravesando, estoy atravesando este valle tenebroso y no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, porque tú estás conmigo. Yo no estoy solo. Y punto D, ya he dicho esto, pero como resumen, hay cosas que recibes en el valle que no las recibes en ningún otro lado. El pastor John y Katia hicieron el show antes del servicio. Hoy estaban aludiendo a esto que los valles son los lugares donde están los ríos, donde hay un terreno fértil, donde hay fruto. La razón por la cual el valle del Jordán es tan fértil es porque el río Jordán corre a través de él. Entonces esto atraviesa ese valle y hay un área con mucho fruto, incluso hasta el día de hoy. Entonces hay cosas que necesitamos, estos encuentros arriba de la cima, en la colina, pero hay cosas que recibimos en el valle que también son importantes. Eso es como la parte personal que hemos estado viendo acerca de lo que es un valle y lo vamos a explorar más en otros mensajes. Pero hay otro hilo, otro tema que quiero introducir hoy acerca de los valles que en realidad comienzan a desplegar un entendimiento de nuestros tiempos, inclusive de los tiempos del fin. Entonces, número dos, los valles son el tiempo entre otros tiempos. Es personal, pero también es profético. Cuando tú ves unas montañas, por ejemplo, como la sierra desde la distancia, ves una silueta, puedes ver toda la orilla, estás viendo esas montañas que están saliendo, digamos, en el Valle de Sacramento, puedes ver durante el año nieve, puedes ver muchas cosas en las montañas que simplemente no puedes verlo. Hay valles masivos entre esos picos que cuando estás en las montañas, te das cuenta, tal vez cuando estás manejando, los puedes ver, puedes ver todo lo que sube y baja que sucede, pero cuando tú ves desde lejos, solo se ve como una gran silueta, como una pintura, pero cuando estás corriendo o caminando, haciendo una caminata, aquí mismo en Novato, es algo que está en la orilla entre Novato y San Rafael. Y cuando empiezas a escalar y empiezas a escalar ahí, tú dices, oh, voy a subir a esas dos torres, pero cuando empiezas a escalar, empiezas a darte cuenta que bajas y subes y bajas y subes. Y me he dado cuenta después de hacer eso un par de veces que en realidad se siente como que uno baja tanto como sube cuando uno trata de llegar a esas torres. Y entonces es así como ir manejando hacia el lago Tajo cuando vas bajo, 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 mientras vas subiendo gradualmente. Eso es lo que les quiero enseñar. Cuando estás manejando en la montaña, no es que vas directo para arriba, también hay valles ahí y la profecía es igual a eso. Muchas veces las palabras proféticas son como el gran dibujo. Gracias, muchas gracias. Estoy teniendo un poco de humo en mi garganta. Gracias, voy a tomar un poco de agua ahorita. Gracias. La profecía, las palabras proféticas son ese dibujo grande. Los profetas como Isaías vieron, veían esa foto así grande como cuando uno ve todas las montañas y solo ve los picos y describiendo lo que vieron. Y veían esas palabras como esas hileras de montañas, esas cordilleras. Pero ellos no, no lo están, cuando lo veían de esa dimensión, si ellos lo veían del lado, entonces de repente hubieran visto que había valles entre los picos que estaban viendo, pero ellos no lo vieron así. Y otra vez, cuando estás en los valles, no puedes ni siquiera ver todo el panorama. Entonces, palabras personales proféticas, la Biblia dice que José, hasta el momento que pasó la palabra, la palabra del Señor, lo probó. La promesa de Dios sobre José refinó su personalidad hasta que sus sueños se hicieron realidad. Hay preparación en el valle. Ese es el propósito del valle. El fruto del carácter se forma ahí. Eso lo vimos en la vida de José. Eso lo vimos en nuestra vida. Al principio, cuando tuvo los sueños, dijo, wow, yo tengo mi destino, va a ser increíble. Hay gente que se postra ante mí. Veo que la luna y el sol lo hacen también. No, ayer la hora de despertarme. Dios es bueno. Y hubo 13 capítulos desde que él tiene ese sueño hasta que él experimenta de verdad lo que decía en el sueño. Y hay muchas cosas que pasan en medio, muchas. Hay un gran valle entre las dos cosas. He oído a alguien bromeando diciendo que cuando Dios cierra una puerta, abre otra, pero está el infierno en el pasillo. No, no es el infierno en el pasillo, pero es un valle que tienes que atravesar y hay cosas buenas en ese valle. Tenemos que entender esos momes en medio, ¿verdad? Esto es importante para nosotros en lo personal, pero también es profético. No es solamente profecía personal, sino que también es la profecía de la Biblia que funciona así. Entonces, punto B, en la profecía bíblica, es la palabra segura, también tiene valles. Entonces, les voy a enseñar un ejemplo de eso en un momento, pero déjeme comenzar con un par de escrituras que muestra esta. Vámonos a Apocalipsis 1 a 8, dice, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, o sea, la A a la Z, el principio y el final, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Cuando vemos esto acerca del Señor, que Él existe presente, pasado y futuro, y la escritura profética existe en todas estas maneras y se puede dividir la escritura en estas tres secciones también. Las cosas que están siendo cumplidas en nuestra generación, por ejemplo, que Israel renació como una nación en esta generación, es increíble. Se cumple con la profecía de la Biblia y es maravilloso. Hay cosas que ya se han cumplido. Podemos ver en la Biblia que cosas que ya fueron cumplidas y también hay cosas que van a ser cumplidas. Pero sabemos esto también. En Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y entonces, Dios fue, es y será. Y Jesús fue, es y será. Es el mismo. Aquel cuyo carácter es el mismo va a cumplir las palabras futuras como ya cumplió las palabras pasadas. Ven, la manera en que Él se está moviendo en distintas temporadas cambia, pero quien Él es jamás ha cambiado y jamás cambiará. Su carácter es constante. Ahora, uno de los temas más importantes de la profecía de la iglesia es que es todo acerca de Jesús. La primera llegada de Jesús y la segunda llegada de Jesús. Y ahorita, en este momento, estamos en un largo y muy fructoso valle entre esa primera llegada y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa profecía sea llenada, nos trae confianza y nos trae esperanza para aquellas cosas que van a ser cumplidas. Pensemos en la primera llegada de Jesús. Pasaron 400 años de silencio. Piensen acerca de eso. Eso es más tiempo de lo que ha existido en Estados Unidos. Mucho más de lo que esta nación ha existido en la forma en que existe ahora. 400 años y después de 400 años entre Malachi y Juan el Bautista, por fin vemos este gran cumplimiento. Después de 400 años de silencio, hubo 334 profecías de la Biblia cumplidas, por lo menos mínimamente 334 cumplidas en el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección de Jesucristo. Eso es increíble. Déjenme mostrarles lo que eso significa y cómo se ve eso. Esa es la primera llegada del Señor y todavía quedan cosas por ser cumplidas, pero vemos que eso fue cumplido. La probabilidad, si tomáramos sólo ocho profecías, no 334, ocho, las cuales podemos contar en dos manos. La probabilidad de ocho profecías, de repente me pasó un chiste por la mente y decí mejor no voy a decir eso. Es una por diez a la diecisiete potencia de que ocho profecías pudiesen ser cumplidas. Ese sería el número matemático. Estoy seguro que hay un número para 334, pero lo que les estoy mostrando es que la probabilidad de que eso sucediera estadísticamente es simplemente increíble. Es increíble cuántas profecías fueron cumplidas con la primera llegada de Jesús y tenemos todas estas profecías del rey que viene. Y una de las razones que fue tan difícil para los israelitas recibirlo la primera vez es que ellos estaban sufriendo. Y cuando uno está sufriendo, uno no quiere oír una profecía de Isaías acerca de sufrimiento y ser un siervo sufriente. Uno quiere oír acerca de un rey y entonces ellos estaban ciegos por las circunstancias, la opresión de los romanos, todas las dificultades que pasaron por tantos siglos. Ellos estaban viendo a alguien que los liberara, pero estaban perdiendo la parte de ser unos siervos que sufrían y estaba ahí para verlo. No estoy diciendo que todos ellos se lo perdieron, pero creo que todos nosotros hubiéramos estado en el mismo barco, barco, junto con ellos pensando igual. Entonces ha habido un largo valle entre la primera llegada de Jesús y la segunda, pero muy pronto vamos a atravesar todo el valle porque Jesús viene otra vez. No es algo de lo que hablamos muy frecuentemente, pero necesitamos vivir en la luz de su regreso. Hey, Jesús va a volver. Esas son noticias increíbles. Vámonos a Lucas 4. En esta porción de la escritura, Jesús acaba de salir del desierto en el poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio y él entró, él entra a su sinagoga en casa, él abre Isaías y él entra en lo que nosotros conocemos como Isaías capítulo 51. Pero ahorita vamos a leer de Lucas 4, mientras él va a Isaías 61, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimisos, a pregonar el año del favor del Señor. Y noten que dos veces mencionó libertad ahí y eso fue el año del jubileo lo que él estaba diciendo y ahí cerró en ese momento la escritura, se lo dio a la persona que estaba trabajando y se sentó. Y mí, lo que yo entiendo es que él se sentó donde estaba la silla para el Mesías y por eso los ojos de todo lo que estaban en la cigagoga no se quitaban de él. Y él dijo esto, él les empezó a decir, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús se detuvo, él leyó una porción muy específica, específicamente la descripción del trabajo del Mesías, paró en un lugar específico, cerró el pergamino y dijo, esta parte que yo acabo de leer es la parte que se está inaugurando en este momento que se está cumpliendo ahorita mientras la oyen. ¿Y saben dónde paró él? Él paró en Isaías, capítulo 61, versículo 2, dice, después de decir, de pregonar el año del favor del Señor, y dice, Y el día de la venganza de nuestro Dios, Jesús paró antes de esa frase, cerró el pergamino y dijo, la parte que yo leí ha sido cumplida. Y ahí nos estaba mostrando que entre el año del favor del Señor y la venganza de Dios, hay un valle extenso entre esos dos tiempos. Hay profecías sobre el mismo rey cumplidas en dos periodos diferentes, con un valle de tiempo en medio de las dos. Acuérdense que el profeta veía las visiones antiguas, donde veía la silueta de esas cordilleras de montañas, y mientras caminamos con el Señor en tiempo y generaciones, entonces ganamos el don de la perspectiva. La perspectiva es un don tan increíble de tener, tener perspectiva, y que en esta generación nosotros podamos ver hacia atrás, dos mil años de estar en el cuerpo de Cristo y ver a través de lo cual ellos han pasado, qué es lo que han atravesado. Y en esas palabras de profecía, Él habló del año del favor del Señor, que es básicamente, son las buenas nuevas de su nacimiento y su resurrección, en las temporadas en que estamos ahorita, su gracia, la libertad, el jubileo, es el momento en que el evangelio llega a cada nación, en cada lengua, y de ahí Él pausó, cerró el pergamino y dijo, lo que yo acabo de decir ahorita es parte uno, y va a haber parte dos. Les tengo noticias, la segunda parte es mejor, ¿qué tan frecuentemente es usualmente mejor la segunda parte? Casi nunca, pero en el reino del Señor es la gloria, victoria, victoria, gracia, gracia. Mientras la casa después tiene más gloria, díganle a alguien, la segunda parte viene, la segunda parte viene, Jesús viene, justo como Él fue, Él regresará en las nubes, va a venir una vez más, vamos a estar hablando de esto, no voy a hacer todo un estudio de escatología en esta mañana, pero estamos poniendo el fundamento para lo que va a venir el resto del mes, pero quiero que entiendan esto esta mañana, aquel que cerró el pergamino en Lucas 4, el que puso, el que dio su vida por toda la humanidad, es el mismo que es merecedor de abrir el pergamino en Apocalipsis capítulo 5, Él es tanto el cordero de Dios y el león de la tribu de Judá, y solo porque hay un lapso de tiempo en ese favor del año del Señor y la venganza del Señor, no significa que no viene la venganza del Señor, porque Él es el Señor del valle, siempre está trabajando en el valle, Él está trabajando en este momento, en ese tiempo, entre esos dos tiempos. ¿Cómo está trabajando ahora? Bueno, segunda de Pedro 3, voy a leer unos versículos, pero en realidad me quiero enfocar en el versículo nuevo, pero dice, Amados, les escribo en esta segunda carta para poder mover sus mentes, para que tengan un recordatorio de la palabra que fue hablada antes por los profetas santos, y que el mandamiento sobre nosotros, los apóstoles del Señor, nuestro Salvador, que conozcamos esto, que vendrá gente en los últimos días, caminando en su propia perdición, y diciendo, ¿dónde está el regreso del que dijo que venía? Pero todo esto no va a seguir así, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y van a estar diciendo, ¿dónde está pasando? Van a estar en su propia perdición todo el tiempo, y lo que nosotros tenemos que entender es la importancia de no malinterpretar este valle, este tiempo entre su primera llegada y su segunda llegada, sino que no decir que esto es que a Dios se le olvidó, sino que entender que lo que dice aquí en el versículo 8, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero lo que estamos enfrentando en este momento es la paciencia y el sufrimiento y la bondad y la amabilidad del Señor, donde ha llamado a su iglesia para ser socia con Él, para que todos conozcan las buenas nuevas, para que todos vengan, para que ninguno perezca. Ese es el corazón del Señor, pero dicen en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Dicen, sí, hay un periodo de tiempo. Dicen que puede ser un día para el Señor, sean mil años, pero el día de venganza del Señor, lo que no leyó Jesús en Lucas 4, ese día va a llegar y tenemos que estar confiados en saber que eso viene, y tenemos que vivir en la luz de su regreso. Entonces, amigos, quiero invitar al grupo de alabanza en este momento. El Señor está trabajando en este valle ahorita, entre su primera llegada y su segunda llegada. Eso es una pieza fundamental en la que vamos a estar trabajando en estas semanas. Él también está trabajando en este valle del 2020, en el que estamos a nivel global, donde tú puedes estar de una manera personal y únicamente. El Señor está con nosotros en esto. Aunque estamos en este largo valle entre la primera y la segunda venida del Señor, todos ya estamos, yo siento que ya estamos, al pie de la montaña del regreso del Señor, que hemos estado empezando a subir ese monte del Señor, que va a suceder en los últimos días. El monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y dirá, vengan todos. Subamos al monte del Señor a la casa de Dios de Jacob. Y quiero que vengan esta mañana, mientras estamos terminando en oración, ahí donde estés sentado, donde sea que estés, quiero que abras tus manos para recibir. Y lo que quiero orar sobre ti hoy es gracia en el valle. Padre, sobre cada persona que está escuchando ahorita, cada persona que está viendo ahorita, quiero agradecerte hoy, porque tú eres el Dios de los montes y de los valles. Te quiero dar gracias esta mañana, Señor, que tu presencia para nosotros es suficiente. Te doy gracias, Señor, esta mañana por todo lo que vemos a través de las Escrituras, los salmos de lamento, incluso, Señor Jesús, tu propio lamento. Señor, que nosotros podemos venir a ti con lo que estamos sintiendo. Y, Señor, que hay una manera en que podemos dirigir nuestro quebrantamiento y nuestro dolor y entregártelo a ti en medio de este tiempo. Y que no es una cancelación de fe, sino parte de nuestra fe. Oro en este momento, Señor, una medida de gracia sobre tu pueblo que jamás han conocido antes. Señor, yo oro por la revelación del Dios del valle para que se rompan las mentiras de cualquiera que está viendo o escuchando en este momento que ha creído la mentira de que ha sido olvidado, de que tú lo olvidaste, de que tú ya terminaste con ellos, de que tú los pasaste de largo. Quiero romper esa mentira en este momento y orar, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia en este momento y que sepan que no están solos. Yo oro por un bautismo de tu amor, de tu paz. Señor, yo oro por esperanza para que saque la decepción en este momento. Oro, Señor, que la profundidad del alma de la gente por libertad en este momento estamos pidiendo no solamente comprender que tú eres el Dios del valle, sino la revelación de ello ahorita para cada uno que está viendo y cada persona que va a escuchar después. Y mientras estamos terminando este mensaje hoy, tal vez tú estás con nosotros por primera vez, alguien te invitó, recibiste la invitación por Facebook o en alguna manera y estás viendo más o menos cómo es la iglesia y de qué se trata. Pues te quiero decir, se trata todo acerca de una relación personal con Jesucristo. Él te ama, Él murió por ti y Él se levantó otra vez al tercer día. Él perdona nuestros pecados y cuando lo invitamos a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, hay perdón, pero lo que sucede es que nos conectamos con Dios y empezamos una relación personal con eso. Para eso vino Jesús a tu vida. Y yo te quiero invitar en esta mañana para que tomes una decisión por Jesús. Tú sabes que ese eres tú, que Dios te está invitando porque ahorita se está moviendo tu corazón, estás sintiendo paz, no sé qué puedes estar sintiendo, pero en tu espíritu, tú sabes que estás siendo atraído al Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en esta mañana y yo te quiero alentar a que digas sí a eso. ¿Quieres orar en voz alta esta oración conmigo? Todos los que están aquí viendo, los que estén viendo, los invito a todos que oren esto en voz alta en este momento. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Hazme tuyo. Te recibo, Jesús. Como mi Señor y como mi Salvador, gracias por hacerme tu hijo en el nombre de Jesús. Si oraste esa oración por primera vez hoy o tal vez fue una rededicación que el Señor te bendiga. Venimos en acuerdo contigo en esa oración y hay tarjetas de conexión en el chat si quieres llenar una de esas para nosotros podernos conectar contigo y si nos dejas saber en esta tarjeta que hoy tú oraste para recibir a Jesús que hoy tú te comprometiste con Cristo nos va a encantar contactarnos contigo poderte alcanzar y hacer lo mejor posible en medio de este tiempo de pandemia que Dios te bendiga que Dios te amamos así que vamos a ponernos de pie y vamos a tener un tiempo en esta canción de adoración al Señor donde el Señor nos pueda hablar y hable a nuestros corazones mientras cantamos juntos colectivamente que nos hable a nuestros corazones y que nos hable a nuestros corazones y que nos hable a nuestros corazones